¡Pero es momento de un portal! Y este portal es para... ¡Jéremis! Y la flechada se llama Karen. Y me saqué de tu infierno, ¿qué ha pasado en la vida? ¡Hola, hola! ¡Hola, Karen! ¡Jéremis! ¡Hola, bebé! ¡Hola, mi amor! Mira, te tengo buenas preguntas. Una de las primeras preguntas es... Tú sabes que en el lugar donde yo trabajo, yo bailo y tengo un baile un poco subido de tono, ¿no? Y supongamos que yo estoy bailando y me quedo en paños menores y de repente se me cae una toalla que yo uso y se me ve todo. ¿Cómo reaccionarías? ¿Te molestarías? ¿Me reclamarías? No, para nada. Para empezar, yo te apoyo en lo que trabajes. En segunda, espero estar yo ahí en primera fila. Aplaudiendo. Y pues, yo te taparía, mi amor. ¡Chivis! ¡Egoísta! A mí me encantaría, de veras, preguntarte si eso es real, lo que tú estás diciendo que lo tapas. De verdad, no. Es un lujo verlo. ¡Sí! A ver, pregúntate tú. ¿Sí de veras lo taparías? Pues, dependiendo de la situación. Si estoy yo. Ah, bueno, si estoy yo. Si estoy yo, pues lo disfrutaría. Ajá. Pero si están ustedes, pues igual también las dejaría ver un poquito de lo mío. Chula, a Jeremy no le gusta que se pinten mucho, ¿no? Oye, pero ¿sabes pintar el cabello? Porque le encanta pintarse el cabello. Claro. Y estarse cambiando los tonos bien raros. Y que tiene de malo, si tú te haces la ceja. No, no. Te haces micro-flamming. ¡Es cierto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me cayó! ¡Te la regresó! ¡Adiós! ¡Te la regresó, Chulo! ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Muy bien tirado ese balón, Jeremy. Vamos a ir con nuestros expertos, mi príncipe de los sueños. Nuestro querido Jeremy nacido en un día como hoy, feliz cumpleaños, primer decanato del signo de Escorpione. Lo que indica que en los próximos 365 días, tú vas a encontrar el amor verdadero. Por otra parte, la compatibilidad con la flechada es de un 50%. ¿Por qué lo explico? Porque ella pertenece al signo de Libra y al mismo tiempo significa el cinturón de Venus. Lo que da una compatibilidad más sexual que amorosa. Ok. Juan Carlos Acosta. Yo creo que para Jeremy es sencillo sentirse bien, tiene una gran autoestima, tiene mucha seguridad y tiene una buena autoimagen. Hay una frase que dice, dime tu nivel de autoestima y te diré quién te pretende. Así que mientras estemos seguros de nosotros mismos, las personas que estén a nuestro alrededor serán buenas opciones. Muy bien. Jonathan, ¿y ahora de qué vienes? Oye Jonathan, ¿y ese pollo qué? Que al día de ayer también en la boda lo traes para todos lados. Ah, es que hoy vengo de Pepe el Toro. Y aparte la hace Torito, pero le hago Pollito. Y aparte vean, puro cacareo. Ay no, Jonathan. No, 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 no. Tienen la misma ceja, mira. Oye, Karen. La pregunta. Este, desgraciadamente a Jeremy lo ven nada más así como un pedazo de carne. Y nadie ve sus sentimientos, la verdad. Entonces, ¿cuáles son tus verdaderas intenciones con él? No quiero que me lo lastimes otra vez. ¿Otra vez? Digo, otra vez, que me lo lastimen otra vez. En la vida, pues. Como no le pasa en la vida. Pues yo soy una persona muy sensible, muy amorosa, cariñosa. Aparte hoy le quiero dar un día especial por ser su cumpleaños. ¿Sabe que es tu cumpleaños el día de hoy, Jeremy? ¿Levantamos este portal? Claro que sí. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Felicidades. Con mucho cariño las mañanitas mexicanas, Jeremy. Feliz cumpleaños de parte de toda la producción. Gracias. ¿Qué tenemos con Karen? Me gustaron mucho sus respuestas. De verdad que sabes responder muy bien. Y vamos a ver qué tal es esa sorpresa de la que tal me dices. Vamos a ver qué tal. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! Muy bien, pues ¿qué tal la sorpresa? ¿Qué está? Comencemos con las sorpresas de cumpleaños. ¡Besó! 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 ¡Auch! ¡Hijo de! ¡Hijo de! Oye, y mira, te habían traído un pastel, pero yo no sé si ahora te lo van a embarrar en la cara. Yo te traje... Yo te traje un pastel. ¡Muérdela! 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 ¡No lo tienes! ¡Muérdela! 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 ¿Qué les pasa? ¡Ya! No, bueno, esto se volvió una batalla. Yo creo que en lo que limpian aquí yo me los llevo de cita porque hasta dejaron aquí a nuestra flechada. ¡Vámonos, muñecas, que nos toca un pastelazo! ¡Váyanse de cita!